Hola y bienvenidos fans de la game, soy el abuelo y estamos aquí en Resident Evil 6 episodio 9 o 10 o uno de estos Continuando, donde lo dejamos en la campaña de Pierce, antes del episodio tuvimos una increíble persecución en coche y con disparos Que en absoluto parece Resident Evil, pero esto es una cosa de la que ya se ha hablado mucho Así pues, vamos a... Pulsa los dos para atacar de forma automática al enemigo más cercano, no sabía yo eso Quizá lo use, ya veremos Porque soy Chris Vale, no soy Chris Por algún... no entiendo por qué esta gente lleva esa máscara O sea... Con mucha fe esta gente lleva esta máscara de mierda Convencidos de... Bueno, de pronto es un shooter este juego Pero un shooter contra... Contra la gente que dispara también ¿The fuck? Ve con ojo, esos enemigos son diferentes Así que esto es lo mejorcito de Neo Umbrella, eh ¿Qué es esto? ¿Qué era eso, tío? Bueno, mando un rifle de frangoteador semiautomático ¿Cuál es la diferencia de esto y lo que yo tenía ya? Nada Es un doble rifle Supongo que si eres Chris, antes como Chris parte de una metralleta Pues ahora te viene un rifle Pero antes me tenía que dar a mí una metralleta, la verdad No te voy a mentir Está mal... mal configurado esto ¿Dónde está? ¿Ahí? No No veo a ninguno ¡Oh, jolín! Vale Es que... ¡Qué suerte que la hitbox parece bastante... Bastante permisiva Vale ¿Lo ha matado? No ha matado Le he dado, pero no ha matado Ahora Hombre, no sé yo Estáis en ello Tenemos que descubrir en qué lugar se está ocultando ¿Hay que bajar ahora? Vaya, está ahí Pierce dispara Bueno, la última vez que disparé Chris me dijo No, no dispares ¿Por qué no? ¡Oh, perdón! ¿De dónde sales tú? Un hendro injusto No entiendo a este bicho Explota Pero no entiendo las armaduras estas de mierda ¿Quién las ha diseñado? ¿Y para qué? Porque tienen que vestir como alien los Yabo Este juego es un error de diseño tras otro Quita, hombre Están más fastidiados, imagino Pero... ¿Por qué tienen que ir de alien los Yabo? ¿Lo pasa? Oh, no Está haciendo cosas Vaya Juni, espérate que hay un montón de gente Sí No te conviertas en fantasía, ¿eh? Ah, me están andando de arriba Pensaba que era de abajo Quita, hombre Espera Bueno, que sí Que hay 80.000 puertas cerradas ¿Qué lleva en la cabeza? Es que no... No sé Jorin Espera, que se ha quedado bloqueándome Además ¿En qué te vas a convertir ahora? Digo, si llega a bloquearnos Pues se va a convertir en algo, si no Vale Fuck ¿Podemos irnos? Sí, vamos a irnos a ignorarle Su problema es Capitán Creo que he encontrado algo perfecto para abrir de golpe ese Mampargo Vale ¿Ah, sí? Ah, vale Vas a tirar un misil ahí Vale, Chris ¿Tú vas a tirar un misil? Bueno, en fin No es un avión, al menos En el avión disparabais Lo cual es una cosa que... No, o sea Disparas en un avión y os morís todos Por eso muchas veces los terroristas juegan con eso Aunque es simplemente una bala perdida Pero en un barco no sé yo hasta qué punto También tirar un maldito misil contra... ¿Sabes? Estoy bien Se ha movido una plataforma, amigo Sí, estoy bien Uy, hola Venga, hombre Jo, ha atravesado a dos Bueno, el otro es semi-automático Este es... Nada automático Por cierto, espera Estoy viendo esa cosa y me está dando miedo ¿Qué es eso? ¡Oh, Pokémon! ¡Ah! Me lo imaginaba Me imaginaba que iba a ser algo así Bueno, estoy muerto ya, ¿no? Chris No puede llegar hasta aquí No llega, no, no hay forma de llegar ¡Oh! ¡Ah, vale! Es verdad, pero me necesitaba solo Es verdad Si no llega tu amigo se necesita solo Lo cual es absurdo Pero bueno No digamos nada Agradezcamos Oh, gracias Creadores de videojuegos Por estas preciosas mecánicas absurdas Que nos toca vivir a todos Supongo que era el primero que llegara Podía hacer esto, ¿no? Ah, te voy a esperar a que llegue Chris Pues un poco un palo, ¿no? ¡Dale, Chris! ¡Ah! Chris está cruzando por algún motivo Dale, Chris Tú puedes No te van a dar, ¿eh? Vale, atando No pasa nada Es solo un tiro en el hombro Vale, no pasa Es solo un tiro en el mismo sitio No pasa nada Estás bien Espera, Chris Chris, que vienen Que vienen, que vienen Chris, que vienen Han venido, Chris Mierda, Chris Eres un completo inútil, Chris Mierda, Chris La has vuelto a cagar Mierda, Chris Estoy muerto Maldita sea, Chris Menudo inútil eres A la patí ¿Puedo matar a aquel? No le he dado O sí No lo sé No Oh, vaya mierda Uff Mira, ya la has abierto tú Si le das la vuelta Ah, que tiene un escudo Si tiene un escudo Ahora Mala idea Al menos lo estuneas Oh, oh Oh, por favor Muérete Dios santo bendito Disparan Desde el escudo La mejor bow ¿Puedo por el amor de dios Hacer esto ya de una vez? ¿A qué estamos esperando? Jolín, chaval Se lo había hecho Culpa de Chris Solo Solo culpa de Chris Claro, lo tenía que arreglar él Que sabe de electrónicas De nuevo No es la mejor idea Para Entrar a un sitio Pero vale Jolín, Chris Sobrado ¿De prender? No lo sé Prender Sí Puede significar eso Voy a pasar de vosotros ¿Qué te parece? Vale Y solo quería que me lleves Unas cuantas balas Esto se abre No se abre ninguna Me engañan Gamberro Jolín Y sigue vivo Jolín, Chris Lo siento Ah, soy imbécil Necesito cerca Bueno Podemos hacerlo mejor Así es como se abren las puertas Es que vienen un montón ahora Encima convertidos de base No había muerto un tiro Pero bueno Suelta, hombre Más fácil Aún quedan Semiautomáticos Pero es un mejor este Otro más Otro más Otro más Que no te engañen Los que vienen Son infinitos Jolín Pero bueno Pero vamos a ver Jolín Qué injusto 80 enemigos Voy a usar un mierda De estos, tío Sí, sí Espera Que voy Meh Triste es ver que esto no destruye Ya a las infecciones Las cegadoras destruían antes Automáticamente A ver Que aún queda el hermano A callar Jolín, chaval Espérate Que el niño se quiere convertir en algo ¿Por dónde es? Aquí habrá algo Jolín Venga, hasta luego No, ya Nos vemos otro día Venga El mapa Hice por ahí Oh, Dios Santo bendito Nope 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 Oh, no Oh, no Oh, no 12 metros No baja Bien hecho, Chris Uh, se cierra Maravilloso Hostia, balas perdidas A la ciudad Ahí se muere alguien No creo que vaya a haber muchas armas Ni cosas así Gratis por ahí Vaya What ¿Quién? ¿Quién ha sido? Nos han disparado con balas de broma Porque no nos quieren ¿Quién es? A ver si no me van a estar siguiendo Es una lancha de estas Ah, es de allí del barco Nos disparan del barquito Sí, mira, pues nos está apuntando con la luz Bueno Su problema es, ¿no? ¿Cómo de mal tiene que estar la situación en un país Para que todos los países manden a sus ejércitos? Ni siquiera hemos visto O sea, el ejército chino Ni siquiera se ha movilizado Ni nada por el estilo Es que no parece un ataque Parece O sea, en Raccoon City Todo el mundo muere Y nadie lo sabe Porque es una ciudad Y no hay tanta comunicación Era el 98 Yo que sé Tampoco Y está como eso Varios días Todo eso cerrado Y tal Que no tiene mucha coherencia Pero oye Ah, todo esto era para esto Todo esto era para subir la mierda esta La madre me parió Jolín, chaval Que si pudiera solo mantener la respiración Pero no puedes Claro que sí Va a dispararnos Hay un tío subido al avión, ¿verdad? Esto es una broma, ¿no? Creo que ya no somos bienvenidos ¿Qué ya? Está disparando el avión Jaja Espera, que no le he dado ¿Cuántas vueltas ha dado? Ha dado muy mil vueltas Mira, aquí podemos disparar Vaya, hombre A ver, ¿cómo lo hacemos? ¡Aaaaaa! ¡Nyaa! Seguirán aquí los bichos que O sea, el grandote El El que no hemos matado Seguirán por aquí No, han despauneado Esto está para esto Chris, supongo que me vienes, ¿no? Estás en ello Claro, para que hasta que no vengas tú No puedo Estás aumentando de distancia Dale, Chris Te necesito para dar una patada No puedo dar dos patadas Tienes que dar tú una a la vez que yo ¿Tienes ya cómo se extiende por tu cuerpo? Te estoy dando lo mismo Mira ese móvil de absolutamente Últimísima generación 2013 Como se conecta todo, ¿eh? Me falla la cronología En cuanto Leon y Chris se separa Leon se encuentra contra Simmons Como al momento Pero aquí ha pasado Como toda la persecución de Cochi Y todo este tiempo Vaya, ese es el error de cronología O sea, una vez que Leon se separa de Chris Después del momento trágico Simmons se convierte Y entonces a Ada le habla Y esto ha sido como automático O sea, pero eso sí Ha usado automático en la otra Pero en esta ha pasado un montón de tiempo Rollo eso Todo lo de Hacer la persecución en coche Y lo otro Y llegar hasta aquí Cuando juego al 5 Tengo ganas del 6 Cuando juego al 6 Tengo ganas Siempre tengo ganas del siguiente Tengo unas ganas De echarme al 7 Y antes del 7 Me pasaré el El remake del 2 Que ya lo tengo Pero es la buena, ¿no? ¿No veis que lleva una ropa distinta? Es que sois tontísimos Bien hecho, Chris ¡Ah! La mato Si quiero la mato ¡Jolín! ¡Claro, hombre! En ello estamos Espera un momento Al suelo todos Se baja ¿Qué es eso? Luego, ¿qué te pasa en la cara? Solo pega a golpes Estoy online Offline Si no me podría Invadir un jugador Pero yo juego solo Esta es la parte De hecho Donde estaban los ¿Qué haces? Ahí luchándote Dale 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 Te la comiste, Chris Uh, esos son granadas Vale La gastaré A ver si le da a alguien De eso tendría que utilizar más la mierda esta Espera, que viene el patitas Uy, que me pega Es por ahí, vamos por aquí Aquí habrá algo Cajas, puede ser Probablemente O vaya, una gran cantidad de nada Ah, no, mira, sí, munición, escopeta Muy útil Tengo 39 balas de escopeta Realmente para cambiar de arma Simplemente cojo la siguiente que tengo Para ir cambiando un poquito Tenían aquí Prácticas de puntería Con mucha tranquilidad Para caminada Que realmente a esta En teoría sí que la La persiguen Para matarla O sea que Perfecto Oh, está vivo ese todavía El cara alien Pierce, por favor Serenidad Oh, son distintos Son ácidas What Espera Espera Momento Momento Bueno Ah 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 Ya está Me ha salido bien y todo Permiso Permiso Vale, ya está Polin Espera ¿No lo cago de matar? Juin Acostado ¿Qué pasa? No se suponía que era este el pasillo Donde había que hacer todo esto Ah Vale ¿Cómo cambio las granadas? Ahora es otra granada No sé hacerlo Va a ser un problema Cuando tenga que usar las ácidas Con ahí un boss Que las necesite Hace ese ruido Pierce Por algún motivo Pero bueno Han saltado Se mueven al unísono ¿Puedo por favor? Jolín ¡Ah! ¡Hala! Ya está Vale para algo la mierda esta ahora Hay una granada De las buenas Oh no ¡Ah! Vaya un enemigo ¿Eh? ¡Jolín! Oh ninja Es que por algún motivo Aguanta un montón ese La cucarachilla Ya no voy tan bien de vida ¿Por qué no tenéis un gancho vosotros? ¿Cuánto le cuesta la BSA? Tiene para daros de todo Bueno de todo menos armas Porque los va espiando vosotros Pero yo que sé ¿Nos puede dar unos ganchitos? En serio Flipante ¡Hala! Para ti Tendría que ser activada otra ¿En serio? ¿20 balas son esto? Si es que Si que lo puedes poner en modo automático Y cambiar las granadas Pero es que no sé cómo Tiene que ser un botón Pero me da pereza buscarlo Así que Esta gente que se convierte Solo por el estrés De ver un enemigo Bien hecho Gris Ver un enemigo Y su impulso es convertirse Vale Vale Te he visto Oh fuck Que yo no Vaya hombre Jorín Genio Si primero me cubres a mi Perfecto Suelta tampoco O sea De vez en cuando Podría soltarte Alguno de dos Que no lo hace nunca Ya está Esto es que ya está Oh Bien hecho Gris Ok Ahora Perdón Problemas de Logística Familiar A la hora de escoger Fechas Ah por ahí Vale Ah Vamos a usar una de estas No me gusta Pero bueno Es lo que hay Ah vale Por tus logros Increíbles De nuevo Que es lo que ve Pierce Cuando abre El maletín Porque él lo abre De verdad Pero no creo que Coja de verdad Un trozo de Supongamos que Leon Si que coge las pesetas Porque el dinero Es algo físico Pero todo lo de estas Habidades no es nada Entonces A ver De que me tengo que deshacer Ahora Vaya Hombre Bueno pues Supongo que de esto Por ser lo más Mierda Vale 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 No has tenido suficiente Incluso después de perder A todos tus hombres Otra vez Guau Está súper Está como súper ofendido ¿No? ¿Dónde están Mis modales? En serio Creo que debería Dar las gracias A tus hombres Por ser tan buenos Sujetos Experimental Desde lo de Edonia Lo único que quiero Es verte muerta Pero esto No es por venganza Sino cuestión de justicia Dios Eres Batman Se acabó Ada Sí Se acabó El portaaviones Está preparando Para el lanzamiento Y los muertos Inundarán las calles ¿Dónde yo aún chicos? Lo de Raccoon Una vez más Pesaos Raccoon City No podéis olvidarlo Será sólo una ciudad Será el mundo entero Lol Está bastante bien Para haber recibido Un disparo De francotirador No lo ha atravesado Pero Que ha venido Que ha venido un helicóptero Anónimo Porque aquí Todo el mundo Tiene helicópteros Y dinero Y esas cosas Esta cepa parece distinta Y faltan dos Coge la que queda La llevaremos a la central Para analizarla Aquí el líder alfa Necesito un informe De los barcos desaparecidos Ya La ciudad no es segura Y hemos perdido contacto Con todos los recursos locales Necesitamos más tiempo No hay tiempo El ataque terrorista Ha sido sólo un señuelo Lol Pero el helicóptero Era de los decimos ¿No? Era La Entre comillas Familia Hemos avistado Un portaaviones militar En aguas abiertas Cerca de su ubicación El satélite indica Que se están preparando Para disparar misiles A tierra firme Es imperativo Que los detengan Y que no lancen Ni uno solo Recibido central Hay un portaaviones Con Digamos que Dinero suficiente Para tener misiles Un montón de cepas Del virus C Un montón de tal Un montón de hombres Trabajando en esos portaaviones Y tal Nadie sabe Dónde está Nadie sabe cuál es Pero ahí está ¿Por qué tiene que ser tan incoherente Este juego? Me cago en la leche Ah, es verdad Esto fueron las contraseñas Esto lo vimos ¿Ves? Ese señor Ese señor Tiene un uniforme normal Por cierto Esa es la animación de muerte Cuando te matan Así que la han reciclado Oh, tengo cero Vaya, no funciona Oh, la mano Pero bueno Oye Joder Joder, otra vez Pero bueno Por favor Quiero, por favor Dejarme volar Ah, era la mano Que buena No se pensaba yo Que estos vistas Iban a ser como inmatables Pero no Son un poco un asco Pero yo que sé Oh, vaya Que bien Seguro que puedes hacer algo Con este ventilador O sea Perdón Ventilador Lo otro Lo que no es un ventilador Pero parece un ventilador Microondas Te juro que no me salía Ya está Vale No se que te parece tan peligroso Son unos mierda Los bichos estos Si, hay unos cuantos Y que Ah, no llego Oh, vaya Creo que da una vuelta Ah, me ataca Una mano Oh, vaya Hombre Jolín Una mano ¿Te toca ayudar o cómo va esto? Lo que me da el rollo Es que siguen Vivos O sea, siguen haciendo ruido Junín Gracias, Chris No era capaz de Darle forma a mis deseos A ver, ¿cómo se llega aquella? No hay una puerta ahí Me estoy alejando Otra vez Vaya hombre de Dios O sea, está Aquí Pero esto ya me Esto me ha alejado un montón Esta sala no tiene No tiene salida Ah, por aquí a lo mejor Vale Está cerrada Y estos bichos Son también Virus C, ¿no? O sea, todo es virus C Esos Infinitas y múltiples cepas Esto es muy Revelations A nada Uno de ellos Vale, hasta luego Yo creo que me convertí en ese Esta la llave Ahí Yo por si hay algo No está aquí Está en la sala Al lado O en esto Ala, se acabó No, una caja Sí, por favor Podemos irnos Jolín, ¿cuántos quedan? Ala Espera No sé Al final Somos datos No se abre esa Vaya hombre A lo mejor Puedo abrir de aquí Vale, pues no No es la misma Vaya hombre Esa necesidad De darle coherencia Estructural al barco Pero aún así Cerrarte puertas Este juego vino Antes o después Del Revelations Vale What the fuck No puedo pasar por aquí ¿Verdad? Vaya no Oh, por favor Aquí aún quedan Míralo Queda uno Una mano Ya solo quedan manitas Por ahí Encárgate Cris Es solo una mano ¿Qué tipo de Contraseña requiere Tres llaves Y hasta que Tres símbolos No pueden tener Simplemente números Tienen que ser vistosas Y bonitas Para recordarnos Constantemente Que estamos en un Resident Evil Vaya hombre De Dios Oh, la mano Qué bueno Esto está bien Bendito juego de acción En teoría El 3 y el 8 Van a ser más Entre muchas comillas Un poco más de acción Pero Creo que Capcom Sabe que no tiene que perder Ya la esencia Creo que sabrán Marcar bien Los límites Ya de De lo que es un juego De acción Como este Y lo que son Es un Servio Valor Como el 1 Como el 2 Creo que a partir de ahora Lo van a hacer bien Siempre Llevamos 47 minutos Solo Ah Esto era para pillar Un avión Es verdad Sí ¿De dónde sacas tiempo Chris para aprender a volar? Bueno Ya sabíamos que él sabía volar No es un No es un error Argumental Chris sabe pilotar Y Leon también Y tal Todo el mundo sabe pilotar Si eres un El portaaviones cuenta con armamento antiaéreo Eliminen sus baterías Alfa ¿Un avión contra todo un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? Oye, Pierce ¿Y tu puntería? Como nunca, Capitán Jole Ah, pero yo disparo O yo piloto Supongo que yo disparo Ahí está Fácil Por favor ¿Quién paga esta gente? Es que tiene un portaaviones ¿Tú sabes cuántos millones de dinero? De dineros ¿Cuántos millones te da de cuesta un portaaviones? Bastante fácil, ¿no? Ahora quería convertir el mundo en héroe Pero solo tenemos constancia de un misil El central, responda ¿Es más de una cruz en la zona? Negativo En principio solo hay un portaaviones Podría habérselo inventado No me extrañaría nada Todas las baterías antiaéreas han sido destruidas De acuerdo Ya podemos detener ese misil Busca un punto de aterrizaje Alfa, aquí central Ha comenzado la cuenta atrás del misil Encuentren el control y detengan el lanzamiento Recibida central, estamos en ello Sí Ah, que hay tiempo remoto No me da cuenta El camino está cortado Nada que unos fuegos artificiales no puedan solucionar ¿What? ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde te ha sacado ese maletín? En el avión, supongo Vaya, me cubres Me cubre, me cubre Chris, cúbreme Tengo un tío al lado Me están cubriendo Me están cubriendo No sé dónde está Chris Claro, si en esta parte tú eres Chris Tienes que estar evitando disparos infinitos ¡No! ¡No! Vais en serio Pasamos de él, ¿no? O sea, yo qué sé Que sí, hombre Ah Ah, ya está Ah, no Ala Vuelve al avión Tenéis una cosa de estas aquí en un avión Donde tenéis un misil En fin Ya haré, ya haré Que medidas de seguridad Además se ha escapado O sea No llega a venir Pierce Y se escapa igual Tiene la epicidad De una película De los De los De los mercenarios ¿Qué hago? ¿Le disparo o qué? Vale Maldita sea Eso se interpone No No se interpone Pero no le hemos dado Ah, bueno, vale Pero aún así sale y dispara Es el que va a Raccoons Ah, vale, pues no Si no, es el que va a China Se dirige a la ciudad Aquí en la FOS ¿Hay alguien ahí? La FOS Aquí Chris Redfield de la BSA Un segundo Te paso con el agente Leon Kennedy ¿Qué? Leon ¿Dónde estás? ¿Qué? Estamos a las afueras de Tachi ¿Por? Salid pitando de ahí Tachi es en la ciudad Oh, no Culpa de Chris Pero entonces ¿Hemos hecho algo? O sea, hemos destruido El resto de Bueno, esto ya lo hemos visto ¿Hemos destruido El resto de Misiles? ¿O Ha valido para algo Toda esta desgracia? Leon Leon ¿Estás bien? Sí Pero la cosa se ha puesto fea Muy fea La parte de Leon Es la mejor Los son mismos Las más que los llavo Desde luego ¿No lo sabías? Te están contando todo el rato Entendido Voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo Cada uno Recibido Oh Sherry y Jake te necesitan No los defraudes Voy Y lo vamos a ir dejando Por aquí En cuanto retome el control Mira, pues justo aquí Precioso Justísimo ¡Hala! ¿Tengo dinero Para comprar Cosas de estas? ¿O sigo En la absoluta Mierda? O sea 53.000 Es que no puedo ni comprar El arma de fuego nivel 2 Ah, no Ya tengo el nivel 2 Pues no sé Voy a ponerme Nivel 2 Al final del juego Supongo que me dará para uno de estos Y nada más Vale, pues Lo vamos a dejar Justo aquí Un saludo Hasta el siguiente episodio Ya veremos otra vez Esta cinemática Adiós